Mi vida herida y derrotada, un vacío en el corazón y el alma Llegas cuando menos lo imagino, tu mensaje despierta mis sentidos Reconozco que eres el maestro, el Dios vivo, hijo predilecto Conoces mi sufrimiento, mi pecado y mi pensamiento Te compadeces, me quieres sanar con el agua de tu manantial Dame Señor, del agua viva, tu fuente de amor y eterna vida Oh Jesús, te quiero adorar, en espíritu y verdad Dame Señor, del agua viva, tu fuente de amor y eterna vida Hoy siento que he nacido, que tu espíritu vive conmigo Llenaste mi alma y mi ser, la alegría no puedo contener Revelaste ser el deleído, anunciaré que te he conocido Dame Señor, del agua viva, tu fuente de amor y eterna vida Oh Jesús, te quiero adorar, oh Jesús, te quiero adorar, en espíritu y verdad Dame Señor, del agua viva, tu fuente de amor y eterna vida Amén Amén